Hola gente miren donde estamos acá invitado a la casa de Mark en Venice Beach, California que cosa instrumentos recuerdos de amigos y gente de todo el mundo miren lo que es esto esta maravilla de colección y con ustedes Mark Johnson Hola a todos en Argentina este es Mark Johnson con Playing For Change estamos emocionados para anunciar que la Band de Playing For Change está regresando a performar en Buenos Aires en el 4 de diciembre de la DirecTV Arena celebrando nuestro aniversario 10 ven a todos tus amigos, todas tus familiares y ven a nos acompañar por una noche celebrando música de todo el mundo quiero enviar mi amor a todos nuestros amigos y supporters de los niños de Patagonia y Diamante, no podemos esperar un amor un amor un amor un amor un amor un amor qué un amor Gracias.